Ahora sí. Ah, pero está muy oscuro. Hacemos un favor. Prende la luz. Prende la luz de allá. Dale. Ah, bueno, eso es lo mismo. Nene, pero... No, pero acá son lo mismo. La otra prende también. Y vos, a mí me... No, me llame. Ahí. Ahí. No, me llame.